No sé si tu boca está besando a otra en estos momentos, en estos momentos Y no sé si tus ojos ya se olvidaron de mí y los pensamientos se fueron con el tiempo Y me pregunto, ¿qué hubiera pasado si estuviésemos juntos a un enamorado? Y me pregunto, ¿qué hubiera pasado si estuviésemos juntos a un enamorado? Todavía yo te espero, aunque yo sé que tú no vas a volver Todavía yo te quiero, aunque yo sé que eso me puede joder Y tengo tu foto guardada, tú y yo bailando cuando éramos menores de edad Te digo la verdad, de ese año el catorce y en la navidad Y los polvos en la vuelta posterior Del carro pa' los tiempos en la superior Siempre dejaba ropa anterior Cada polvo mejor que el anterior Pero no como el primero, no Tú sabes que ese no se va a borrar Ahora me pasó en el puntero A otra persona no he podido amar Y te juro que lo he intentado Pero es que a ninguno se te paga al lado Desde que te fuiste sigo atrasponado Y me pregunto, ¿qué hubiera pasado si estuviésemos juntos? Ahora enamorados Y me pregunto, ¿qué hubiera pasado si estuviésemos juntos? Ahora enamorados